Mi querida Margarita Gralia, que estuvo muy enferma, que tuvo que dejar una obra de teatro, nos reapareció luego de que hace algunos meses, tuvo que ser hospitalizada, y aseguro que algunos medios manejaron mala información sobre, entonces que no había información, nadie decía nada, el marido no hablaba, el productor no hablaba, ella no podía hablar, el anda no hablaba, no, esto pasó. Volvían a ser, volvían a ser, claro que sí. Estas fueron las palabras que ofreció Margarita Gralia al reaparecer ante los medios de comunicación, ayer por la noche durante su paso por la alfombra roja del espectáculo Música de Blumar. Muy contenta de estar aquí, mi primera salida, así de social, me siento bien, gracias a Dios, estoy mejorando cada día, sigo cuidándome, sigo tomando un poco de medicina todavía, pero cada día voy mejor, gracias a Dios. Pese a la felicidad que le embarga encontrarse de regreso a la vida cotidiana, Margarita sí calificó el hecho de que varios medios de comunicación hayan manejado de manera incorrecta su estado de salud. Eso es lamentable porque hay mucha gente que sí lo cree y se preocupa y se preocupan de a de veras y llegaron a decir esto, bueno, que estaba prácticamente sin vista y todo esto. Por supuesto que mi problema fue un problema muy serio de salud y bueno, gracias a Dios no quedaron secuelas tan severas como decían. Fue milagroso, fue gracias a que sí hay un Dios, sí tenemos cada quien un ángel que nos cuida y sí en México hay maravillosos médicos. Y para terminar con las especulaciones en torno al verdadero diagnóstico clínico, la actriz lo aclaró. Lo mío fue muy severo, fue una contracción de las arterias cerebrales que sí provocan derrame cerebral, infarto cerebral. Es una enfermedad muy extraña, le pasa a un porcentaje muy bajo de la población mundial, por eso hay muy poco material sobre la información y en mí no se ha podido encontrar la causa. El médico considera que el estrés jugó un papel importante, pero no se puede confirmar una causa así específica. De hecho, insisto, se sabe poco de esta enfermedad. Ahí mismo la actriz compartió una de las experiencias que vivió mientras se encontraba dentro del hospital al preguntarle si sintió miedo ante la situación que atravesaba. No, porque tengo una amnesia de esos días y nunca tomé conciencia. Me dicen mis hermanas que yo las llamé por teléfono cuando me dio la crisis, digamos así, cuando me estaban internando en terapia de emergencia y después en intensiva y que yo les decía me voy a poner bien, no se preocupen, me voy a poner bien, pero sinceramente no recuerdo, no lo recuerdo. Tal vez empecé a tener un poco de miedo cuando me fui enterando, pero ya varios días después de que dejé en terapia intensiva que no sabía yo dónde estaba y que me empezaron a dar un poquito de información despacito y bueno, entonces sí empieza a asustarse uno porque dice, si no me di cuenta qué horas me pasó esto, ¿no? Finalmente dijo ser la mujer más afortunada al tener a su lado a un extraordinario hombre, su esposo, durante esta terrible pesadilla. Él creo que actuó de una manera, se puso realmente un peso sobre los hombros de avisar a mi familia, pero luego todas las decisiones las tomaba él y tener el trato con los médicos, con la prensa, de estar al pendiente, hasta los mismos médicos me lo comentaban, ¿no? Felicitaban su actitud, siempre positiva, pero también muy, este, sin entrar en drama. Informó Olga, la chiquichavarría. Entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.